Y bienvenidos a Literatura Rock, como cada jueves de 7 a 8, aquí acompañados de Brenda Flores, Poncho Roja Servidor y bueno, aquí ya están visualizando todo un personaje de la escena del rock and roll, vamos a decirlo así, simplemente y llanamente, no nada más local, regional obviamente, hay muchos artistas plásticos de cualquier disciplina que ustedes gusten, que matarían porque lo reconocieran solo por un solo nombre, ese es el adjetivo de cualquier artista, ser reconocible al instante y bueno, en esta ocasión tenemos al conocido entre toda la raza, casi una leyenda, aquí entre el movimiento del rock desde los 80s, en el que yo fui asiduo a las tocadas, entonces sigo oyendo algunas. Tenemos el buen Chester, Chester así de simple, Sergio Gomar para su familia y sus papás, pero es Chester de la fama de Crazy Lazy, nada más para comenzar. Buenas tardes Chester y bienvenido aquí a Literatura Rock. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Bien? Bien, bien, aquí estamos. Buenas tardes, gracias por la invitación y por este preámbulo tan chido, yo creo que la mitad de lo que dijiste no me lo merezco, pero la neta es que sí, ya tenemos rato en este jale y me gusta mucho lo que hago, esa es la clave del asunto, siempre digo esto porque muchas veces me dicen, no, es que cómo lo han hecho ustedes para seguir echándole y haciendo cosas y proponiendo y todo eso, la onda es esa, o sea, que te guste en realidad lo que haces, a veces, tú sabes, a veces está chido, a veces no, a veces menos, a veces más, a veces treve, a veces hace sol, así es esto. Brenda, ¿quieres comentar algo? Pues primero que nada, muchas gracias por recibirnos nuevamente en sus hogares, gracias Chester por estar con nosotros y pues vamos a darle una pequeña repasada a estos añitos que nos has regalado de música, de rock y todas las novedades que traes porque traes muchas cosas en el morral, me tocó cargarlo. Sí, está extenso. Bueno, un poquito nada más para remontarnos a cuando Chester y su banda Crazy Lazy hacen aparición en la escena aquí en Monterrey, tenía unos años apenas que el, digamos, el rock, llámese el heavy metal en sí, estaba renovado de nuevo, toda la gente quería escucharles y bueno, las estaciones de radio en Monterrey afortunadamente se unieron a ese plan, tanto las de AM como las de FM después y Crazy Lazy fue una de las bandas que continuamente se tocaba en la radio allá por el 84, 85, Chester. Y bueno, ellos fueron de las pocas bandas y bueno, nosotros un honor para verlos porque eran prácticamente nuestros héroes al ser de las primeras bandas que tenían un acetato grabado y que lo podías tener en tu casa o en un cassette. Sí, además, ese tiempo, yo creo que fue, ayer precisamente me preguntaban que cuántos años tenía yo cuando grabamos eso y echándole cuentas, pues yo tenía 18 años. O sea, yo estudié música desde muy chavito e hicimos muchas cosas musicales, tratamos de hacer muchas cosas musicales desde muy chavito como todos. En esta ciudad es la gran mayoría de todos los músicos que conozcan, empezamos o por el folclor o por la estudiantina o por el coro de la iglesia, como en todas partes. La banda de guerra. Sí, ándale. La banda de guerra. Pero la neta es que todo ese rollo te va dando una formación y eso es bien rico porque vas evolucionando, vas viendo qué te gusta, qué no te gusta. Sí me tocó ser el bicho raro, te soy sincero, me tocó ser el bicho raro del estigma del rocker. Y dije, no, es que este es rocker. En los camiones, te subías en los camiones y sentías la mirada de todo el corredor, todo el corredor cuando uno se subía al camión. Sí, se te quedaba viendo este raro. Como dice mi doctor, el dedo de fuego. Así es. Flamígero. Flamígero. Ándale, ándale, ándale. Ese mero. Total, el rollo este era bien difícil porque esto siempre lo platico y me da mucho gusto platicarlo porque es algo que me pasó en vida y que me da una… Una satisfacción. Una sensación de… No se pudo, papá. La primera vez que me pagaron con cheque, fíjate bien lo que les voy a platicar, en el banco no me lo… la chava, la de la entanilla no me lo quería cambiar. Fue con el gerente y no me lo quería cambiar. O sea, ¿por qué te imaginas tú que no me lo quería cambiar? Sí, sí, nosotros lo vivimos. Antes de que lo digas, a nosotros a veces no nos dejaban entrar a un centro comercial de entonces allá por el poniente, no nos dejaban entrar. Desde afuera, entrando a la primera puerta, te empezaba a seguir el guardia. Ese es más o menos a donde vas a seguir ahorita, Chester. No, pues el vato traía aretes, pelo largo, camisa de Zeppelin, pantalones rotos. Así es. Chamarra de piel. Es un malandro, ¿verdad? Nos va a saltar. Eso era lo que pensaban. Así es, así es. Y ese cheque tuve que cambiarlo con un amigo para que mi amigo después lo cambiara. O sea, fíjate lo que teníamos que hacer para que te quitaran esa imagen, que yo siento que esa imagen no es la correcta. O sea, la gente que nos puso ese tipo de… me imagino que eran los… Ya venía de atrás, ¿no? Es correcto. Ya venía de atrás. Nosotros pagamos los platos rotos sin ni siquiera quebrar ninguno, ¿no? Es correcto. Eso es lo que yo siempre he dicho. Esa onda viene de atrás. Cuando abandaron y esas ondas… Chester en las tocadas era obligatorio, llegaba la granadera. Ah, sí. En las tocadas de nosotros llegaba la granadera a revisar y a levantar uno que otro, ¿no? Yo cuando tocamos con el trí en la Monumental, me acuerdo muy bien, que un chavo se brincó la valla y ya sabes, llegó la policía. No, no, no. Porque era policía, no era empresas de seguridad, no había. No, no, no. Ahorita hay empresas de seguridad que te cuidan los conciertos, ¿no? Pero en ese entonces era la policía. Entonces, la casa organizadora en ese tiempo, ahí en la Plaza de Toros, le habló a la policía para que nos hicieran un paro para eso. Llevaban a los cadetes, ¿no te acuerdas? Sí. Eran más gachos. Eran más gachos. Eran más gachos todavía. Los cadetes eran más gachos. Sí, eran más gachos. Porque ellos tenían que demostrarle al compañero cómo se hacían las cosas. Nosotros lo vimos en todo. Total, yo del escenario veo que lo macanean al cuate y lo iban a sacar y yo me fui sobre él y le dije, no, déjalo, aviéntalo para allá. Es una práctica común ahora ya en estos días que vuelvan a regresar a la raza, ¿sí? Ahora sí. Después de que… Por eso te digo, a fin de cuentas les gané. Así es, sí. A fin de cuentas les gané. Como todo lo que está pasando ahora, que para mí es muy satisfactorio de lo que vamos a platicar ahorita. Así es. Porque todo ese rollo del Crazy Lazy fue una formación para mí muy importante. Conocer a mucha gente, convivir con gente que ahora son muy famosos y que antes no lo eran. O sea, vaya, yo vi a muchos de esos que ahora son famosos cargando su equipo. Ah, sí, sí, hay muchos casos, ¿no? Con guitarras todas gachas y desafinadas y golpeadas y raspadas. Pero así, compadre. Bueno, un ejemplo de esos lo dijo Eduardo Cascia, un editorialista de un periódico local. Un ejemplo alterno, un poquito, es la charla que estaba teniendo de cuando él estaba en la prepa, de Green Hat, que ellos, dijo, ellos llegaban y conectaban, ellos nomás terminaban y lo echaban a la banda y se iban. Ya después al final dice que al final terminaron siendo, Maná, un equipo, un grupo bastante exitoso y con bastante buena perspectiva. Así es, así es. Yo a mí me gusta. Pero yo le ayudé a Alfera a meter las bocinas al otro y así, así como andamos mucho tiempo. Tironeros. Así me tocó ver a Saúl de Caifanes, así me tocó ver al Alex Lora, así me tocó ver a La Maldita Vecindad, me tocó ver también a Ritmo Peligroso. Cuando el Tiki, que le traen al Tiki. Todo ese rollo me tocó, pero para mí la banda que más me marcó en ese tiempo, cuando andábamos con los Lazys en los ochentas, definitivamente yo creo que es la banda que a mí se me hace la mejor banda de ese tiempo en este país. Botellita de Jerez. Botellita de Jerez. Sí. Yo creo que ahí el guacarrock es el guacarrock, maestro. Sí, sí, sí. O sea, el ingenio, la forma de plantear las cosas. Tú escuchas un disco de Botella y como músico, dices, ¿cómo le hizo para cuadrar esto? La palabra, el acento. Así es. El albur. Y el folclor, iba a decir, bueno. Y el doble sentido, papá. Sin decir una sola voz. Son de la negra. Átale. Tú le. O sea, dices tú. No, buenísimo, buenísimo. Ese es el detalle. Por eso yo me impresionaba. Y que ellos fueron los primeros que yo vi haciendo un performance en un escenario. ¿Sí? O sea, ya ves que Ramstein prende lumbre y no sé. Y se revuelca en el suelo. Sí, sí, sí. Bueno, así lo hacían ellos en los ochentas. Se ponían penachos. Ah, ok. Sí, sí. Sacaban los caracoles y todo eso. No, prendían lumbre. Prendían inciesto y copal y todo. Una cosa de esos sí, los vatos. Así es. Era un show. Sí, sí, sí. Era un show. Así es. Y eso nadie lo hacía. Todos querían salir como si ibas a Priest, haciéndole así. Sí, sí. Tipton, Downing y Halford. Así querían salir. Ustedes sonaban mucho a Priest en Recuerdos. En Recuerdos me suena al Green Manalichi. Sí, sí, sí. Pero era, bueno, no era perdonable. Simplemente era genial para nosotros de chavitos entonces oír a Crazy Lazy. Y un poquito viendo ese famoso año del 86 Chester. Fíjate que aquí en la ciudad hubo, que yo me acuerde, tres eventos geniales. Primero, yo creo que fue, aquí sí, no sé cuál es antes o cuál es después. Acá en el CD que hubo el primer concierto o tocadita de Trash Metal con Fatal Narcosis. Chuy, Chuy el perro, saludos a Chuy. Y en la noche, el estelar era Faithful Servan, eran unos cuates allá del poniente que tocaban música de Merciful Fate. Sí. Era buenísimo. Era como un tributo. Así es. Ahora le dicen así. Le dicen, antes no se conocía así. Bueno, también llegó la montada. Llegó a caballo a apaciguar a la raza. Este, obviamente no, no, no pasó nada. Después de eso viene el famoso concierto de Luzbel con cuatro mil y gente. Ah, sí. El gimnasio Nuevo León hasta las banderas. Así es. La gente haciendo vuelta en la fila. Y en diciembre llega por primera vez a la ciudad, porque lo conocíamos, bueno, nos afortunamos que iban al chopo y se traían unos discos. Los demás, pues, en la famosa Conecte, en revistitas y al famoso trino. Así es. Y Crazy Lazy como abridores, ¿no? Así es. Ocho, seis. Diciembre. Noviembre. Noviembre. Finales de noviembre. Finales de noviembre. Los vestuarios, Chester. Háblame de los vestuarios. ¿Por qué me das en donde más me duele? Yo tenía fotos. La tomé con una, bueno, ahorita ya no existen, pero era el formato 110. Sí, sí. Creo que 110. Sí. La más baratita de las cámaras. Y tenías que subirte un camión y lo ir a que te las revelaran y todo el rollo, ¿no? Este, no sé. Había una muy famosa aquí por Padre Mergui. Ah, sí, 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 así es. Y me quedé con una de Raúl Villarreal, fíjate. En paz descanse. En paz descanse. Y después ya regresé una vez a casa de mi mamá y la estuve buscando incesantamente. No, no la encontré a alguien, hizo una limpia ahí. Pero tenía de Raúl y del guitarrista este… El Toño. El Toño, sí. Y estuvo genial. A ver, cuéntanos todo ese colorido de los ochentas, este… Del vestuario que trae a Crazy Liz para esa ocasión. No, hombre, me pegas, me duele. La onda era… Mira, el rollo ahí era que en aquel entonces nosotros teníamos muy poco acceso a los videos y todo ese rollo. Así es, así es. Si tú recuerdas, había un programa los domingos que marcó mucho la onda del video aquí en la ciudad. Y en realidad pasaban pura música así glam pues, o sea, de la onda ochentera que estaba pasando. Pero era, fíjate que era bienvenida, lo que pusieran era genial para nosotros, desde The Pretenders. No había nada. No había nada. Y era un abanico bastante variado que venía desde The Pretenders, The Police, algo de Motley Crue o más, y era así. Entonces nosotros hablamos con, no más bien, Javo el baterista, habló con una amiga de él para que nos diseñara una ropa para ese día, porque era importante para nosotros. Sí, cómo no. A mucha raza le gustó por diferente y a mucha raza no le gustó. De hecho, hay varios detalles ahí detrás de bambalinas que están bien gruesos. La neta sí, porque para que te hagan un vestuario pues tienes que ir a la prueba. Es como cuando te vas a casar a las chavas, o el traje, que tienes que ir a rentar el traje y te tienen que tomar la medida del brazo y ese rollo. Así es este rollo. Lo digo porque mucha raza no sabe. Entonces el detalle es que pues fuimos, nos medimos todo y pasa y quedó más o menos, ya sabes con los alfileres. Y total, vale, ya. Oye, a la hora que fuimos por todo eso, claro que, y yo quiero hacer una aclaración. El rollo todo lo que pasó, el disco nosotros lo hicimos independiente, todo lo que pasó con Crazy Lazy, todo nos costó a nosotros. A nosotros nadie nos regaló nada, nada. Los viajes, nos vivimos de mochila mucho tiempo, nos vivimos de gaviotas mucho tiempo. Muchas razas en la Ciudad de México nos dio la mano, muchos, entre ellos Checo Arau, Fernando Arau, Pepe Aguilar, Ophelia, Ophelia Chávez, sí, Ophelia Chávez, ni más. Bueno, pues hasta doña Silvia Pinal que le echó la mano a Javo en muchas cosas. Mucha gente nos… hay una bronca bien gruesa porque ir a trabajar allá, tú como de Monterrey, porque en ese entonces la raza del centro de la República… Pensaba que nosotros éramos gabachos, o sea, neta, neta, o sea, estos vatos, ah, mira. Y es que sí, no es lo mismo tener la frontera a dos mil kilómetros, sí, que a cien kilómetros. A mil, mil cien. Sí, ¿sí me entiendes? No es lo mismo. Sí, sí, sí. No es lo mismo. No, no, nunca vas a estar impregnado. Claro, o sea, no vas, o sea, de aquí a qué vienen ellos. Así es. Nosotros aquí, te ibas, me ibas en el tren, compadre. Ah, el regimontano, ¿no? Sí, nos íbamos en el tren al otro lado. Ahí te bajabas en Reynosa y ya, ¿pasabas? Pues sí, sí, sí. En el tren, fíjate, en el tren. ¿Tú conociste el tren alguna vez? Jamás te subiste a un tren. Animal mitológico de este país. ¿Tú sí? Yo sí. Excelente. Sí, pasaba ahí por Insurgentes. Sí. Era la corrida de la noche, ¿no? De aquí a Reynosa, hacía siete horas, seis horas, una cosa así, compadre. Casi de aquí a la luna. Pero haz de cuenta que ibas ranchando, obviamente. Sí, sí. Que, no me acuerdo, bueno, no me acuerdo de los lugares, pero me acuerdo que llegaba Río Bravo. Era Río Bravo, Reynosa y Matamoros, o al revés. Reynosa, Río Bravo y Matamoros. Bueno, alguna cosa sí era, pero, no, hombre, una chulada. Ahora sí era todo un viaje, ¿no? Una chulada. Era todo un viaje. Una chulada. Sí, no, era toda una aventura. Así. Yo tuve la oportunidad, un poquitito antes de entrar a Crazy Lazy, de conocer a una banda que tú te debes acordar mucho, Midnight Zone, que eran de Río Bravo, Tamaulipas, mi compadre Arturo Negrete, Martín Rodríguez y Natalio, que eran un trio power, pero bien machín. Sí, 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 muy bien. Una bandota. De hecho, hicieron su disco original, se fueron a México, igual que nosotros, pero ellos fueron después. Ellos fueron como unos dos o tres años después. Ellos eran más o menos contemporáneos de la cripta y de esa racita que vino siendo la segunda generación después de nosotros. La después, sí, sí, sí. Así es. Que mucha raza de esos chavos eran, bueno, chavos, de esa raza más bien, eran algunos más grandes que nosotros. Sí, ya tenían más, un poquito más. Sí, pero la cosa era sacar el material, era bien difícil. Era lo que le platicaba con él y de Raxel la vez pasada, o sea, aunque ellos tenían a su manager, que era don Adrián y que les echaba muchas… Mucha, mucha la mano. Así es. Era una mano muy grande. Así es, es correcto. Y batallaron mucho, como quieran. Amida Stoach con Pray for your King. Así es. Excelente. Rafael en la batería, creo. Sí, Rafa. Rafa en la batería, doble bombo, era genial. Estaba impresionante. Sí, sí. Además, un saludo al Rafa, por cierto. Y la gente de la escena entonces, Lalo Elgreñas. Acabo de tocar con él el sábado. Ah, sí, yo lo vi, yo creo que hace un poco más de dos años, en una tocada ahí con Pedro. Ok. Hicieron un palomazo ahí. Nada, me compara Lalo, un saludo también. Él era todo un personaje, Lalo, lo veías por las calles y… Era el… ¿cómo se llama? Yo pienso que él era el de la imagen más adecuada de todos. Así es, así es, con su greña larga, su barba. Tipo McFarner y su vestimenta cara, así como chicanón, así. Sí, sí, sí. Sus acciones, te impresionaba mucho. Y toda esa época estuvo muy padre porque, a pesar de que fue una lucha que se sigue haciendo. Sí, sí, sí. Fue un transitar, para mí al menos, muy divertido. Sí, como uno. De mucho aprendizaje y de mucha entrega. O sea, y yo ahorita venía hablando con una persona por teléfono que me dice, que es bien importante, bien importante, hacer las cosas que a ti te gustan. Ah, eso es lo más. Vivir haciendo lo que a ti te gusta. Creo yo que es lo más. Oye, Chester, antes de irnos a corte, Jabo y su batería de Bill Coburn. Si te digo qué le pasó a esa batería, Jabo se va a enojar con él. Resulta que se la lleva a México, autografiada, modelo. Una roja, ¿no? Roja. La roja. Pero se cuenta que era, el señor la mandó a hacer para él y no la quería vender. Ve tocar a Jabo en una tienda en Estados Unidos y la prueba, porque era como una clínica que estaba dando el señor, y le dice, véndamela. No, pues no te la puedo vender, porque es mi batería. Es que yo la quiero, véndamela. Órale. Véndamela. Así es tú. Dale, Jabo es de las personas más tercas que he conocido en mi vida, pero es muy aferrado a su trabajo, por eso le va bien, porque es muy… Y ahorita tengo que enseñar una foto de la nueva batería, y se la vendió, y se la trajo, y se la llevó a… bueno, tocó mucho tiempo aquí con ella, y luego se la llevó a México, cuando nos fuimos a México, mandó por ella y todo, pero no te voy a echar mentiras, en el depa donde vivía, o metías la batería o entraba el sol. Ah, pues sí, 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 sí. Tenías que decidir. O sea, chiquitito, sí. Y una cosa chiquitita, y pues… Total, se la prestó a un cuate que tenía un estudio de grabación. Para que estuviera a gusto. Para que la batería estuviera ahí. Estuviera en cochera, digamos. Ándale, ándale. En cochera. Exactamente. Con clima. Pues quién sabe qué pasó, que total la batería no salió de ninguna parte. Ah, qué claro. Jamás la volvió a ver, Jabo, no supo dónde quedó la batería, no se la pagaron, no la vendieron, sí, le sacaron lana. Es como un fantasma la batería. Ah, qué caray. Se dio gusto Mariano Soto ese día con esa batería, ¿verdad? Ah, cómo no, cómo no. Sí, 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 lo vemos. He estado feliz, feliz. Tocando buenas baterías. Y aquí continuamos en Literatura Rock, vamos un poquito a música, esto es Que Viva el Rock, un poquito de lo que hacía Crazy Lazy en los ochentas con su gran disco. Y regresamos aquí con el buen Chester a esta tarde de Rock and Roll en Literatura Rock. Chester a esta tarde de Rock and Roll en Literatura Rock, vamos un poquito a música, esto es que no se puede ver, 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 no se puede ver. Por fin ya estás aquí en donde tú puedes sentir, incluso sé sonido que ya no me han hecho mal en ti. Hay luces que alucinarán, hay cambio de su intensidad No sirvas a tu alrededor, de tu apuro roca ron Luego no empiezas a sentir, el corazón se le va a salir No puedes controlar tu voz, y gritas fuerte, viva el ron A tarde, pita el ron, pita que viva el ron Pelea de tanto, todo para que siga el ron A tarde, pita el ron, pita que viva el ron Solo tú puedes darle, pita el ron A tarde, pita el ron Alucinarán, hay cambio de su intensidad No sirvas a tu alrededor, de tu apuro roca ron Luego no empiezas a sentir, el corazón se le va a salir No puedes controlar tu voz, y gritas fuerte, viva el ron A tarde, pita el ron Grita que viva el ron Pelea de tanto, todo para que siga el ron A tarde, pita el ron A tarde, pita que viva el ron Solo tú puedes darle, pita el ron A tarde, 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 pita el ron De México para el ron En esta charla amena y divertida Con Chester, yo le quiero hacer una pregunta ¿Consideras tú haberte adelantado a la era? No creo, comadre no Yo no creo haberme adelantado Más bien yo creo Que el entorno que teníamos en ese tiempo No era para nosotros Porque adelantarte sería Que no, porque ya lo había ¿Sí me explico? O sea, a lo mejor no me estoy expresando como debe ser Nosotros sacamos este rollo porque así lo sentíamos Pero yo sentía que la ciudad no estaba preparada para eso Pero había mucha gente que lo hacía O sea, mi respuesta sería Si es adelantarnos Nos adelantamos muchos No nomás nosotros Eso es interesante Porque el planteo es diferente Porque la ciudad no estaba preparada A ti te consta, Poncho Lo que pasa aquí, Chester Nomás un poco Siempre Gerardo sabe Y Brenda Yo trato de ponerme en el contexto del espacio-tiempo de entonces Que a mucha gente se le olvida Claro Pero, por ejemplo El hecho de ser fan de la música Entonces, comprar revistas Comprar discos Y luego tener una banda local Que estaba haciendo buenas cosas Las ibas, los ibas a ver Mi casetito era un cristalino Creo, color negro Con las letras blancas Yo lo llegué a tener Pero nada más para que Brenda en este caso O Gerardo Que viene de Ciudad Satélite Que es nuestro productor ahorita Nada más véanlo Salían estos cuates Con la imagen Las guitarras Simplemente las guitarras Ver ese tipo de guitarras Digo, no voy a hablar mal Pero teníamos nuestro propio Siempre en domingo local Que era el señor Romulo Luzano Con su mira Qué bonito No estoy hablando mal Nunca lo he visto Nunca lo he visto de esa manera Excelente Excelente Pero, o sea Creías O sea, a la hora de la comida Brenda Era la televisión que tenías que ver Porque tu mamá lo ponía Codazos Este, y luego Codazos Con Chucho Con Don Chucho Pero, en la cuestión musical Pues conocías Al Tropical Florida Sabías quién era A lo mejor los plebeios Ya son más para acá Pero El Tropical Caribe Montañeses Ándale Y ponían eso Y eran Pues otro tipo de acordes No vamos a decir Si eran buenos Sin embargo Acostumbrados a ese tipo de música De los papás Llega una opción Para nosotros Con pedal Y con guitarras Y con buen equipo Y bueno Buenas voces En este caso Imagínate Era Deja de eso Llegar a un recinto Por muy chiquito que fuera Donde íbamos Y ver simplemente Cómo sacaban las guitarras El color de las guitarras Era genial Es que era una época Donde Donde La situación Te obligaba Tenía un amigo Que Todavía lo tengo Casi no lo veo Pero él Siempre Siempre tocó la guitarra Y todo No fue así Un virtuoso Pero Él se preocupaba mucho Por cómo se veía El instrumento Siempre Oye Voy a limpiar esto Y voy a limpiar lo otro Porque el instrumento Tiene que ser importante Cómo se veía el instrumento Y hasta cierto punto Tiene razón O sea Pues es lo que te gusta hacer Es lo que tú traes Pues se tiene que ver Chido ¿No? Creo yo ¿Quieres que vayamos a Bueno Porque Bueno Yo te hacía esta pregunta Porque por ejemplo En el caso Que yo siento Que se adelantaron Un poco su época Fue Pitcher Boys Ellos lanzan En 80 81 82 Un material Que no les funciona Western Girls Oye Pero a finales de los 80 Vuelven a reeditar el material Lo vuelven a presentar Es un exitazo Y es un exitazo Entonces como que la gente No estaba preparado Para escucharlos Crazy Lacey Este Pues tampoco Pero pudo haber reeditado Y pudo haber remontado Y a lo mejor Otra sería la historia Probablemente Pero Te voy a platicar Te voy a platicar algo Ahorita Ahorita Me dieron la oportunidad De trabajar en una película Con el señor Demián Alcázar Que precisamente La película Plantea eso La historia De la película Es de un cuate Que tiene una banda En los 80's Eddie Eddie Reynolds Eddie Reynolds Y este Y el cuate Así como a mí Hace cuenta Igualito La misma historia Pero aquí resulta Que en la trama Que es un Una comedia Drama Media exótica Está muy padre La película Te digo porque ya la vi Todavía no se estrena aquí No Se estrena En principios de agosto En México Ahorita anda de rol En festivales La película Así es Total este El detalle es que El cuate este Pues hacen las canciones Van a hacer cuenta Crazy Lazy Ahí en los 80's Y luego viene un cuate Muy famoso Que en esta película Es Bono De YouTube Queriendo Comprarles el disco A estos cuates Pero pues O sea No pueden Uno no puede decir Que sí Tienen que ser todos Porque todos hicieron La música Y la letra Y todo eso Entonces Van a buscar Siempre en todos los grupos En todos los grupos No me interesa saber Siempre hay uno Que es más difícil Que los demás Claro que sí Siempre Como en todas las familias Así es Entonces Este cuate Es el más difícil Y De hecho Cuando lo van a buscar Pasa una trifulca Ahí La película está Divertida O sea Es para entretenerte No es para que digas esto Pero te deja un sabor De boca muy padre Que eso es lo que voy yo A la amistad Cosa que volvemos A la época Que decías tú Poncho Que Que es el meollo Y el principio de esto En aquel tiempo Tú llegabas con tus guitarras Y con tus amplificadores Porque nadie te prestaba nada No, no No, no O sea A mí por ejemplo Ángel Lozano No me prestaba su micrófono O sea A Rulo Este No le prestaban un amplificador Ni nosotros a ellos En aquel tiempo Fíjate Y eso Con el tiempo Entre más eventos había Se fue como Suavizando Y llegó un momento En que ya nos poníamos de acuerdo No, pues tú Amplio está más chido Tráete tú la guitarra Y tú Amplio está más chido Tráete tú el de bajo Y cada quien se llevaba sus cosas Y tocábamos bien a gusto A Raúl Greña Se le quemó Ese día Antes de terminar el set Con los duels Se le quemó Lo vimos ahí Cómo le salió A su amplificador Entonces Son cosas que Pues te arriesgas a eso Porque estás en la chamba En el cotorreo En el rock and roll Y te digo Son muchas cosas Que han pasado Ahora que estamos Terminando el disco nuevo También Pasan cosas Que dices tú Oye, pero qué onda Por qué O cómo No, y aparte Antes de que continúes Nomás para Para Recalcar un poco Lo que acaba de comentar Chester En la película Eddie Reynolds Y las Águilas de Acero Los Ángeles de Acero Viene una canción De Crazy Lazy Sí Viene un tema De Crazy Lazy Así que vamos a hacer Va a estar Un valor agregado Para la raza acá De Monterrey Y lo más grueso Lo más grueso del asunto Esto nadie lo sabe Lo más grueso del asunto Es que Eddie Reynolds Sale de cantante ahí ¿Sí? O sea Demar Alcácer Es cantante de la banda El líder de la banda Greña Se ven botando Sí, sí, sí Bueno La bronca aquí es que Cuando él canta Es mi voz Sí, sí, sí Ya me enteré Entonces Entonces Es la primera vez que me pasa Y te voy a decir una cosa Se siente horrible Ah, qué caray O sea Ver a una persona Que está cantando Con tu voz Es algo bizarro Lo siento así como que ¿Por qué? O sea, cómo Sí, sí, sí Algo extraño Y luego O sea, que él es un actorazo O sea Lo hace bien real Además O sea Ahí se cuenta que está ahí Yo me quedé así ¿Qué onda con este vato? Pero sí me sacó de onda Me dio el click Porque nunca me había pasado Nunca había escuchado mi voz Con otra persona Ajá Pues bueno Aquí Chester Un poquito redondeando La cuestión de Brenda Nos quitó esa aridez A nosotros Entre otras bandas De aquí De la escena local Y vamos a música Esto es El Loco Una emblemática De sus shows De Crazy Lazy Y regresamos aquí A Literatura Rock Para seguir platicando Aquí con Chester Regresamos Tuve un sueño Inesperado Que jamás Había soñado Me encontraba Entre paredes Encerrado Con de mentes No hay ventanas Ni mañanas No sé lo que estoy Haciendo aquí Se me acusa De demencia No comprendo Si No soy así ¿Qué es lo que hablo aquí? No soy loco Yo no quiero estar aquí No soy loco Sáqueme ya de aquí No soy loco De rodillas Solo voy a pedir Es inútil No me escucha De seguro Aquí Voy a morir Los dementes Me rodean Me sofocan Y Comienzan a reír Me contagian Con sus risas Sé que ya No existe Soy yo Mis ideas Se rompieron Lecen por favor Una oración Solo una oración No estoy loco Yo no quiero estar aquí No estoy loco Sáqueme ya de aquí No estoy loco De rodillas Se los voy a pedir No estoy loco Yo no debo estar aquí No estoy loco No me maten así No estoy loco Si me pecan Un poco Te morí ¡Gracias! 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 Ha costado mucho trabajo, mucho tiempo, mucho esfuerzo como todo, es como una dedicación bastante gruesa, mucho trabajo e involucrado mucha gente que nos ha echado la mano como siempre, siempre. El disco es una segunda parte del otro disco que en realidad muchas canciones ya estaban hechas en aquel tiempo y no es… sí, a lo mejor vas a sentir un poco de cambio en el sonido en cuanto a la tecnología. Sí, están reestructuradas, ¿no? Es correcto. Están reestructuradas. Pero en cuanto al sonido, es el mismo sonido, tú pones el primer disco y pones este y suena. Y otra vez Tipton Downey y Rob Halford. Sí, el mismo bailecito. El mismo bailecito. El mismo bailecito, así es. Excelente. Oye, bueno, Crazy Lazy, pero en el Inter, que es un prolongado número de años, Chester, fuera de lo que es Crazy Lazy, se crea una… no hay cortinas de humo donde se desaparece. Él sigue aquí en la escena local con la banda Cactus que norte, sur, este, oeste de aquí de la ciudad sigue esparciendo este buen rock and roll, blues y un poquito de jazz. Sí, ahí de repente hacemos panchos. Chester. Sí, este, la banda Cactus yo creo que es el… la manera en que… yo llego a Cactus por una casualidad, y a Crazy Lazy también, o sea, no fue así nada planeado nunca. De repente… oye, oye, veanis un paro, así me pasó con Crazy Lazy, así me pasó con Cactus. Y con Cactus tengo 20 años con Cactus y el próximo año cumplo 20 años con ellos. Y la banda pues tiene mucho más. Bueno aquí nada más sin salirnos un poquito del tema de Cactus está relacionado obviamente el programa Cosmic Blues de Radio One que los domingos era todo un agasajo para esas tardeadas donde ya habías reservado antes del horario de cierre tus refrescos y lo hacía yo lo tengo que admitir y poner a ver, escuchar y hablarles porque era realmente todo un cotorreo valga la redundancia te llamaba a llamarles por teléfono y echarte el cotorreo con la raza de Cosmic Blues y ese es el objetivo de un buen programa, en este caso de rock and roll el programa fue una idea de Jorge Saldaña, mi compadre zurdo mi padrino y lo hicimos de una manera muy coqueta, vamos a relajarnos porque es domingo y vamos a cotorrear como si estuviéramos en la sala de la casa y echarle ganas y jaló mucho el concepto muy padre y estamos por regresar otra vez ahí a Radio ONL en estos en estos en estos mesesitos a ver si ya nos dan chance de empezar de nuevo por aquello de las adecuaciones que tuvo que haberse haberse hecho en la universidad por por la lluvia así es que no ha parado de llover todavía en la ciudad que eso es súper extraño y yo no me acuerdo de haber tenido un invierno tan largo nadie nadie de veras no me acuerdo todos estamos de acuerdo o sea está grueso porque no me acuerdo así que yo diga oye llovió tantos días éramos una ciudad que llovía 40 días al año nos perdimos el febrero loco con esos aires tan calientes y tan así es tan disparos eso ya pasó ahora espérate eso no lo vimos ahora espérate imagínate si así como nos está tratando el agua nos va a tratar el calor y el frío ahora bueno siempre hemos siempre hemos sido una zona muy extrema así que pues vale más que estemos preparados cuando Uniroc aquí con el Chester yo les hablaba para para que pusieran a Rory Gallagher es un icono este sí como no con su vieja Fender este buenísima de los de los guitarristas con un sonido muy peculiar así es yo creo que yo siempre le digo a la raza que que el yo he trabajado yo he tenido la suerte de trabajar con con músicos a lo mejor no tan virtuosos o sea a veces sí a veces no pero que tienen un sonido muy peculiar y eso a mí me gusta mucho sí o sea tú referiéndome a lo de Gallagher por ejemplo el rulo tenía un sonido muy especial y este Ferretti tiene un sonido muy especial así es entonces ahí está lo que me da gusto verdad y aquí un poquito alguna vez en oyendo escuchando el programa Chester no estaba en el programa le hablaste por teléfono nada más para saludar a la raza y te dijeron oye Chester alguna alguna canción que quieras vía telefónica él se estaba comunicando al programa no yo me quedé a seis porque él pidió Deacon Blues Deacon Blues de Steely Dan que es una maravilla de canción era una maravilla de banda y a mí es una de las bandas que más me gustan y el saber que alguien dijo pongan a Deacon Blues si la pusieron fue realmente una sorpresa para mí ver que en este caso Chester tiene bastante extenso su abanico musical claro y bueno antes de continuar Chester vamos un poquito para ver un ejemplo de esto que hace Chester con Cactus cómo está sus influencias musicales y aquí está nada menos y nada más que Reminiscing que es un cover de Little River Band no sé si alcancé a irlo a ver como teloneros de América yo fui más que nada a ver a Little River Band esa vez y bueno aquí para que vean lo que hace Chester aquí está Reminiscing de un concierto del aula magna creo que fue en el 2010 o algo así 2010 y regresamos a Literatura Rock como cada jueves de 7 a 8 y regresa a ver y regresa a ver ¡Gracias! 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 Regresamos aquí a Literatura Rock ya en el último segmento. Chester, te quiero pedir algo. No. Sí. Ya, gracias. Uno, que vas a venir a presentar el disco con nosotros en un acústico especial para la raza de TuVox.tv y dos, una recomendación literaria. Fíjate que acabo de leer, pero no me acuerdo el nombre. ¿Cómo? De esos libros que lees y... Se llama México Negro, el libro. Francisco Martín Moreno. Es correcto. Francisco Martín Moreno, así es. México Negro. Excelente libro. Excelente libro. El ritmo del libro se me hace un tanto agresivón, por lo que dice, pero está manejado de una manera muy chido. Lo acabo de... Ayer lo tengo. Excelente. Y parece que en las últimas páginas se va de volada, ¿no? Fíjate, me ha pasado con algunos libros. Este libro, la última parte, no quería que se acabara. Así es. O sea... Sí, sí, sí. Fácil. Yo le hacía una segunda parte. Aparte hay historia de México como para ser como tres de esos. Sí, sí, sí. Pero sí, sí, este... Está muy bueno el libro. Se lo recomiendo. Bueno, esa es la recomendación de Chester a México Negro. Para... Se cumple un poquito lo que abarcamos en este programa de Literatura Rock. El hecho de ver que nuestros músicos, o los músicos a los que admiramos, de alguna manera... Bueno, leen, leen mucho, y de alguna manera al final terminan siendo los libros, o alguna novela fuente de inspiración, incluso ya sea para algún tema de las bandas, o incluso para... Llega hasta para el nombre. En alguna... En algún pasaje de la novela pueden encontrarse los futuros músicos con el futuro nombre de la banda. Nos ha pasado... Hay una banda que viene ahora en octubre, Opeth. Ellos lo sacaron de un libro de Sunbeard, del sudafricano Wilbur Smith, y Opeth Sinache es una... una ciudad en Sudáfrica, en Sudáfrica, y ellos nomás le agregaron la EH. Esto para que vean, no les llega en una... en un intercambio de cervezas una noche, cómo le vamos a poner a la banda. Algunas veces a través de una... de un medio literario les llega el... el aviso, ¿no?, de cómo se va a llamar la banda. Bueno, en este caso Chester aquí... este... hace patente la... la... la importancia, ¿no?, de la lectura, Chester. Mira, yo creo... que... al menos en mi caso, como músico y como compositor, para mí todo tiene que ver con los libros. Así es. Para mí todo, 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 todo tiene que ver con los libros. Yo no... no... no recuerdo mi vida sin un libro. Yo, la verdad, y se lo recomiendo mucho a la raza. Así es. Y este... y ahora que tienen acceso a tantas cosas, a tantas obras, más fácil que nunca. Así es. Yo, este... pues, digo, porque tenemos ahí un acceso determinado a la librería universitaria, este... la casa del libro de... de... de la Universidad Autónoma Nuevo León. Eh... ahí encuentras libros muy buenos, en 30, 40 pesos, 70 pesos. Hay libros de autor también, mucho más baratos que en otras partes. Este... y... vayan y busquen, digo... Sí, se la van a pasar bien. Sí, yo... la verdad, yo no creo... no creo que... eh... eh... estar sin leer. Yo no creo, digo en mi caso. Y yo sí, tienes toda la razón. Eh... en mi... en... en mi banda, por ejemplo, en Crazy Lazy, somos muy... ahora sí que nos gusta mucho ese... ese tipo de intercambios de que, oye este, oye el otro, oye... oye viste esto, este, el otro. He leído libros... eh... que los termino y no me gustan, y he leído libros que me gustan mucho. Sí, sí. O sea... eh... alguien decía por ahí que... este... si no... a mí no me llamaba mucho la atención Pérez Reverte, pero... un día lo leí, y me causó buena impresión, y luego leí otro, y me gustó, y... y no me gustaba, pero a veces te sacas tú la conclusión de que algo no te gusta sin saberlo, o sin intentarlo. Así es. Y eso pasa con la música, pasa con las películas, pasa con los libros. La onda es leer, ¿no? Sí, sí, sí. Da el primer paso, ¿no? Para ir... A mis amigos y a mi gente, a mi gente cercana, siempre les pido... tres cosas. Oigan música, vayan al cine, y lean un libro. Eso es, sí, porque, te acordarás, en ese entonces, Chester, el que sabía, digo, lo sabes, este... el que sabía de música, era el cuate del barrio, el cuate del barrio, ¿por qué sabía de música? Porque ve a la sala de su casa, para que veas cuántos LPs tienen. Él era sinónimo, o sea, no era el que oía la radio, era el que tenía los discos, igual el que tenía los libros, o el que iba al cine, era el que sabía. Entonces, bueno, esta es la recomendación de Chester, invitado de lujo este jueves, para Literatura Rock, le agradecemos en todo lo que vale, su presencia aquí en el programa, esperemos que se le haya pasado un buen rato. Y bueno, haciendo la invitación a seguir en sintonía con nosotros, cada jueves de 7 a 8, con Brenda Flores, aquí. Y con Alfonso Rojas. Así es, y agradeciendo de nuevo a Chester, y viendo un poquito el abanico que hace, un saludo a Eduardo Berlanga, que nos sintoniza cada jueves, le avisé que iba a estar Chester, así que dijo que iba a comprarse algún refresco, para estar viendo también, es de mi generación, así que está de plácemes en su casa, viendo a Chester, y a la gente del grupo Metal Maniacs, al chino Asael, que los iba a estar checando. Y bueno, Chester, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes, muy amables. Bueno, nos vemos, vamos aquí con Touch, un cover de CC Top, cantado aquí por la banda Cactus, de Chester, para finalizar el programa de literatura rock, y agradeciendo también al buen Gerardo de la Garza, que está en la producción, que hace que esto suene y se vea bien, y a nuestro coordinador Eliud Efraín Gallardo, que hace que esto marche sobre ruedas. De nuevo, gracias Chester, vamos con Touch, un rock and roll on de CC Top, y nos vemos el próximo jueves. Nada más, un excelente día a todos los papás este domingo, felicidades a todos los que son papás, y todos los que son papacitos también. Gracias. Chao, nos vemos el próximo jueves, gracias. Hasta luego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!